muy buena gente bienvenidos el día de hoy les presento lo que es el día de gachapón vamos a hablar un poquito sobre el gachapón de nuestra hermosa camisato ayata 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 hay como sea realmente es un personaje nuevo que viene va a aparecer el día miércoles para los de méxico si aproximadamente una hora después de que se empiecen a implementar las actualizaciones y la tendremos disponible como a las 10 de la noche hora méxico aproximadamente vale en este nuevo banner chicos ya nos están apuntando que camisato ayata ayaka va a venir con yanfei va a venir con ingua y va a venir con chongo un banner que si bien no es el banner que pueda darles un beneficio rentable para todos los equipos sí que presenta un pool de personajes bastante interesantes incluyendo el personaje de cinco estrellas dale pero vamos a dejar el personaje de cinco estrellas el día de hoy más para atrás porque probablemente sea un personaje que no voy a tirar no porque no me gusta el personaje no porque sea malo sino porque pues obviamente como no lo voy a tener no les puedo hablar de un personaje que no tengo y nunca me gusta hablar de algo que no he probado de algo que no sé y pues bueno obviamente sería pura especulación lo que les voy a decir lo que sí les voy a mostrar chicos un poquito de la información que nos ha dado mi joyo visualmente sobre sus habilidades y pues vamos a apreciar y darle una opinión de qué tan bueno o en qué nos podría servir este personaje pero bueno antes de empezar con esos chicos recuerden el día de hoy lo que voy a hacer en este vídeo pues básicamente es mostrarles los personajes que están en el banner y qué tan importantes o buenos pueden ser no les voy a hablar en este caso de controlaciones simplemente voy a mostrarles cómo funcionan cada uno de ellos voy a hablar un poquito de qué tan bueno es el personaje cómo podría jugarse y algunas dificultades que tiene este para poder pues prácticamente jugarse de una manera correcta como no pues debería jugarse y cuáles son las deficiencias que puede tener a futuro este personaje puede llegar a no gustarle algunas personas vale vamos a empezar en este caso primero con chon yung ya porque es uno de los personajes que a mí me gusta precisamente por mi forma de jugar es un personaje de tipo de tipo espada grande con lo cual pues básicamente lo único que va a hacer el personaje es que uno pueda prácticamente pegar de manera correcta muchas veces suele pasar que queremos a personas 5 estrellas como dilu como octavo etcétera y despreciamos a otros personajes como son el caso de chon yung chon yung tiene una habilidad prácticamente que cuando pega activa la e pues básicamente lo que hace es poner el debajo de él una capa de hielo que convierte todos sus ataques en hielo por ejemplo hace esto y todos los ataques que haga dentro de ese campo pues obviamente se van a cambiar a tipo hielo mientras él como se llama mientras la habilidad esté ahí mucha gente desprecio a esto porque precisamente al cambiar de personaje lo único que hace es convertirte a a como se llama a elemento hielo todos sus ataques y por lo cual es muy usado para composiciones de tipo permafrost o de hielo permanente en español vale otra de las cosas que tiene chon yung es que tiene habilidades que le permiten recargar y usar mucho sus habilidades algo que he apreciado de este personaje a lo largo del tiempo que empecé a jugar genshin impact porque fue uno de los primeros espada grande aparte de noel que me gustaron mucho es que chon yung tiene una forma de atacar muy rápida a diferencia de por ejemplo dilu que dilu aunque ciertamente es de piro y tiene unas mejores ventajas por sus cualidades elementales no siempre es el personaje que pega más rápido chon yung tiene una capacidad de pegar que usualmente parece ser que hace lo mismo que dilu pero realmente tiene una velocidad de ataque un poquito más elevada y se nota entre sus habilidades y sus pules de herramientas para poder mejorar obviamente sus constelaciones lo van a ayudar a mejorar y una de ellas la constelación número 2 que no voy a ponerme a explicar completamente le ayuda a que sus habilidades se refresquen mucho más rápido por esa razón es que este personaje se usa mucho en composiciones por ejemplo como la llamada el equipo nacional vale porque permite que todos los demás personajes que estén dentro de esta línea o este círculo inferior pues básicamente obtengan esa ese tiempo bajado para que puedan activar sus habilidades y recordemos entre más fácil actives tus habilidades en el cooldown es decir el tiempo de recarga de la habilidad obviamente más va a poder usar la más va a poder activarla y pues obviamente vas a poder jugar de una manera más rápida y hacer el mayor daño posible en la menor cantidad de tiempo recuerden que en el abismo aunque no lo parezca jugamos contra tiempo con lo cual al jugar contra tiempo pues obviamente nos hemos obligado a pues obviamente cumplir con ciertas reglas para conseguir esas ricas protogemas que nos merecemos bien una de las cosas que quiero que quede claro en chon yun si es lo siguiente vale muchos de nosotros buscamos armar un personaje y no nos damos cuenta de cómo tiene que ser armado hay varias formas de armar un personaje entre ellas podemos armar los de tipo yo siempre lo divido en dos yo creo que cada todas las personas que hemos jugado a genshin impact tenemos una idea clara de lo que queremos que haga ciertos personajes por lo general los espadas grandes siempre van hacia adelante es decir siempre son los ofensivos y siempre son los que llamamos carry o dps que son básicamente son muñecos que generan mucho daño frente a los personajes y son los que siempre destacan por así decirlo de la composición de los cuatro personajes que lo acompañan ya como tal en este caso yo tengo mi chon yun formado obviamente como a dps solamente por esta ocasión pero no quiere decir que sea su único rol vale en este momento yo voy a mostrarles pues prácticamente una imagen hay eso no voy a mostrarles una imagen donde podemos ver cómo armar a chon yun vale esta imagen chicos no me pertenece a los derechos son de gobelín aquí está bajo su nombre pasen a agradecerle a él porque es la primera vez que estoy usando esto y estos datos porque obviamente yo hablé con él y me los ha permitido usar por favor si quieren pasen a agradecerle y pueden usar las guías en el disco de nuestro canal o inclusive en su twitter de él ahí está la información y él va actualizando todos los personajes de acuerdo a conforme va avanzando el juego chon yun como ya dije es un personaje que puede ser propiamente puesto en dos roles el primero es el main dps y aquí podemos ver prácticamente cómo se arma vale aquí nos menciona los cuatro tipos los cinco tipos de artefactos que podemos ponerle y que deberíamos ponerlo para resaltar sus capacidades físicas main dps es decir que va frente como lo hice en su momento que es el que va repartiendo el daño en función de que él siempre va a estar presente dentro del campo de batalla por lo general más tiempo que los demás o en su caso contrario podemos usarlo como un support dps es decir aquel que presenta alguna característica para mejorar el daño de aquel que va a estar enfrente vale aquí podemos ver algunos conjuntos no siempre van a permanecer estos pero en el caso de goblin yo he usado estos dos y la verdad es que funcionan muy bien vale pero ya queda decisión de cómo usted lo quiere armar aquí él no quiere decir que esto sea una guía completa de que el personaje a fuerza tiene que ser armado así recuerden no no es una guía completa de que el personaje tiene que ser armado de esta manera usted lo puede amar como usted quiera y los de estatus y cosas que usted le quiera poner es decisión solamente de usted aquí solamente recordemos estamos hablando una guía nada es perfecto y nada de lo que yo diga probablemente se va a hacer ley así que cada quien es libre de hacer lo que quiera aquí nos muestra por ejemplo gobelín nos muestra alguna de las armas que pues obviamente podrían usar en el caso de aquellos que tengan pues dinero o hayan sacado la lápida de lobo pues básicamente la lápida de lobo es la mejor arma para él la prototipo arcaico que es la que ya demostré en su momento la serpiente que es la del pase batalla si es que tiene un poquito dinero este es un poquito más free to play pero hay que conseguir el arma y el debate del club en el caso de que no tengamos pues prácticamente la serpiente espina por no querer meterle dinero al juego o no consigamos el prototipo arcaico vale bien también nos dice algunas composiciones con las que son buenas la mayor la que mayormente se suele usar con él es con shinkyu y obviamente con caella porque por su alta cantidad de posibilidad de hacer frío vale es decir mantener congelado a los personajes chau yun por en este caso se usaría como soporte porque permitiría que caella genere sus ataques en hielo y a la vez de usar a sin que permitiría que al hacer contacto de hielo con agua pues los permitamos a los personajes estar congelados completamente y obviamente si le metemos una sacarosa por ahí un 20 y pues obviamente bajaremos la resistencia haremos más daño aquí en la parte de abajo nos menciona cuáles son los talentos que debería llevar si es un main dps o si es un soporte cuál es más importante de acuerdo al diseño recordemos que si siempre van a ser dps por lo general siempre son personajes que se les tiene que subir el primer talento de los tres de arriba hacia abajo recordemos aquí pongo la foto nuevamente de arriba hacia abajo los talentos que se tienen que subir cuando es un dps por lo general en el caso de ser un dps físico es decir que pegue con una espada y o un arquero por lo general siempre se le van a subir estos talentos vale porque porque mantiene pegando de manera constante ahora si es un soporte pues simplemente se le sube la segunda habilidad y la tercera hay casos variables pero bueno eso ya depende en este caso de chon yun pues funciona de esa manera bien volviendo a la build con eso concluyo espero les haya servido lo que es esa parte de chon yun recuerden esto solamente es una especie de guía en la cual yo les voy diciendo más o menos qué es lo que puede llevar pero no quiere decir que sea 100% oficial o que usted tenga que hacerlo de esa manera bien el siguiente personaje que vamos a ver chicos como tal y va a ser en el caso de jam de ninguan vale ninguan es un personaje si a pesar de que es muy bueno mucha gente lo desprecia por ser de tipo geo ya porque precisamente no genera una llamémoslo así no genera una reacción como tal que dé más daño o algún beneficio exacto por así decirlo salvo que lo mezclemos con otro personaje de tipo geo con lo cual ya nos estaríamos limitando a un tipo que no hace ninguna reacción por así decirlo salvo generar escudos ya esto no quiere decir que que ninguan sea un mal personaje lo único que lo hace es un personaje un poquito complicado de usar no es para cualquier persona por ejemplo yo casi no lo usaría no porque sea mala repito sino porque es un personaje que no va a permitir hacer básicamente no va a permitir estar frente en el campo hay que estarse moviendo un poco para que los enemigos no nos peguen no es como por ejemplo en el caso de chon yung que podemos pues prácticamente estar pegando y evitar un poquito el daño que nos hagan la ventaja con ninguan es que ninguan pues simplemente tiene la pantalla y obviamente conforme van aumentando sus constelaciones como todos los personajes pues obviamente irá haciendo más daño para ir avanzando vale aquí como podemos ver mi ninguan pues obviamente es un rango y con constelaciones c2 por lo cual está haciendo un poco más de daño y aquí viene el problema de este tipo de personajes que se les empieza a acabar la resistencia y en este caso como son personajes pequeños obviamente puede esquivarlos pero en personajes más grandes necesitas un armado más completo para hacer el mayor daño y tratar de que pues obviamente no te maten de una manera tan fácil bien como podemos armar a ninguan chicos algo que hay que decirlo de manera sencilla y clara es que ninguan puede ser armada igual de una manera solamente si no mal recuerdo ya y esta es de la siguiente forma y otra vez el diario vale bien tenemos aquí en pantalla lo que es la ninguan yo les digo una forma pero bueno se puede armar de dos maneras como tal chicos las armas que puede usar ningua repito son las que esta persona gobelín que nuevamente pido le agradezcan a él que me permite usar pues estas guías son tres de nivel 5 con lo cual pues ya nos estamos limitando un poquito de armas pero podemos tener la perla solar que es la que yo estoy usando que en un momento más voy a mostrar cuál es la que estoy usando y nos permitirá hacer un daño más o menos decente como el que acaban de ver en caso de no tenerla pues bueno tenemos el ojo de la percepción o de winc y vale que es otro tipo de libro básicamente pueden buscar los dibujitos en pantalla y se pueden guiar de eso en el caso de ser main dps chicos aquí tenemos lo que tenemos que subir ya recuerden que esta guía no necesariamente necesitan parar el vídeo están en mi disco y lo pueden encontrar en el twitter de gobelín ahí tienen todas sus guías y las pueden bajar sin ningún problema solamente tengan en cuenta que tienen que agradecerle a él vale aquí tenemos también la de soporte que está el nunca le ha probado pero bueno puede funcionar para que ustedes pues obviamente la vuelvan de vida supongo o algo así bien raro aquí nos muestran pues más o menos los artefactos que debe llevar este es el conjunto que yo tengo precisamente porque yo la tengo main dps pero no es porque yo la use yo no lo tengo también armada hay gente que la tiene muy 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 bien armada y les puede servir y por el otro tenemos el arquetipo petra en lo que tipo petra chicos es básicamente porque vamos a usar a ningún como el dibujito aquí lo mencionan como una especie de escudo esto porque y ahorita se los voy a explicar aquí nos enseña cómo deben de ir los talentos vale como dignidad armados y algunos de los personajes que la pueden ir acompañando bien volviendo a la pantalla del juego si os muestro la ninguan que yo tengo vale la lengua que yo tengo chicos pues obviamente lleva en la perla solar porque yo no tengo acceso a otro libro mucho mejor del rango 5 por lo cual pues bueno aquí está la perla solar es una buena arma que permite que tú puedas llegar fácilmente al 50 por ciento de probabilidad y poner en los estatus lo demás de daño crítico como tal mis constelaciones las dos pues obviamente estas dos le van a venir bien pero si tienen más pues adelante no obviamente era para explicar esto porque ya sería meterme más en el personaje y no quiero eso simplemente es un vistazo de qué tan bueno puede ser el personaje vale aquí están igual y la cosa que yo quería mostrarles con respecto al geo es lo siguiente ya yo sé que a muchos no les gusta el geo porque precisamente su consonancia que hace es muy poca es muy poca y en el sentido de que no le genera como tal un daño elemental que vaya a hacer reacciones salvo que la reacción lo único que va a hacer es que va a permitir que la protección del escudo o de los escudos aumente en un 15 por ciento en mi caso yo no lo uso no porque sea un mal elemento sino porque no tengo acceso como tal aún aún song lee o algún personaje que me destaque como tal de tipo geo ya o simplemente estoy hablando tonterías probablemente y hay gente que me pueda demostrar esto si existe en el chat alguien que me pueda mostrar esto me gustaría aprender porque al fin de cuentas es conocimiento para mí y lo agradecería pero prácticamente mucha gente no lo usa por eso porque realmente no les genera un daño masivo que digamos ya pero no quiere decir que sean malos personajes si lo juntamos con un song lee probablemente sea muy bueno yo no tengo acceso al personaje de 5 estrellas por lo cual no puedo decirle si es realmente muy muy buena pero el personaje como tal es muy divertido de usar aquí tenemos también que como cuando el personaje está protegido con un incluido inflige 15% más de daño al causar daño contra un enemigo la resistencia de dicho enemigo se reducen un 20% durante 15 segundos esto lo cambiaron a tener esto lo cambiaron anteriormente solamente infligida de año vale entonces toca probar esto un poquito y yo me equivoqué por aquí pensé que era el anterior ya lo actualizaron pero bueno aquí tenemos a ningún vale esas son las características que tiene el personaje como tal es un buen personaje muy bonito atractivo visualmente no es difícil de jugar solamente es poner la pantalla pasada esta batalla atacas atacas vuelves a pasar la pantalla en lo que sale ya nuevamente si tienes las constelaciones las primeras dos constelaciones pues obviamente tu personaje va a crecer en vida cuando tengas el último es lanzas el último punto se acabó bien por último tenemos chicos janfei y que voy a mostrar un poquito de cómo la tengo armada y la tenemos aquí con este libro que podríamos cambiarlo por uno que esté más alto en este caso sería el de sinfonía pero realmente no me interesa porque solamente quiero mostrarles como tal el personaje vale aquí en este caso la tengo con 52 170 recarga energía probablemente alguno me da bueno porque a 170 recarga energía si janfei es un dps porque está ya fe y no la estoy usando solamente tengo un seda y x que le metí que obviamente ha estado mejorando de tipo fuego sí que me ha sobrado de haber tan formado tanto a diluc y ajustado con lo cual pues bueno ahí le ha quedado a ella lo más importante ya le ha quedado ese ese por ahí x vale la constelación que probablemente le sirva más a ella es la constelación número uno porque le va a permitir pues reducir los sellos esto no quiere decir que las demás constelaciones no sean buenas obviamente van a ser buenas pero hay que conseguirlas y aquellos que quieran conseguirlo y sean fan de ella pues bueno van a tener la opción de hacerlo vale en este caso janfei se juega de una manera un poquito diferente si no quiere decir que sea mala lo único es que como siempre con los tipos magos hay una pequeña complicación como siempre ha habido en todos los juegos donde estos existen es que son personajes que se necesitan estar moviendo mucho y a muchas personas puede ser que no les llegue a gustar esa capacidad de estarse moviendo porque porque en el caso de más en particular en caso de janfei al estarse moviendo recarga perdón pierde ella mucha energía sí o mucha resistencia con lo cual pues ya no deja ya pierde su capacidad de hacer daño bien cómo es esto posible bueno si yo activo esto yo vengo aquí cada vez que hace tres ataques janfei obviamente se carga una habilidad en este caso pongo el ulti ahí puedo hacer otra vez esto como pueden ver la barrita amarilla de mi personaje empieza a bajar y ya me he quedado sin estamina y ustedes ya que les acabo de mencionar que obviamente cuando te quedas sin estamina vamos a recorrer a pues obviamente poner a estos personajes aquí tenemos la e bien cuando se juntan muchos personajes pues obviamente si te falta estamina pues obviamente te van a estar pegando vale en este caso repito estoy peleando contra un personaje aquí por ejemplo ya no puedo esquivar y me puedo tragar los ataques los personajes me van a matar rápido obviamente con una rotación de personajes bien hecha pues obviamente mejoraría la capacidad de janfei como pueden ver ahí me están atacando y si no tengo pues obviamente barrita amarilla pues obviamente no voy a poder hacer lo suficientemente de daño como armaríamos a janfei entonces vale janfei recuerden es un dps con lo cual pues obviamente su forma de armar va a ser de en ese sentido vale que nosotros podamos hacer el mayor daño posible y queremos armar a janfei chicos tenemos varias maneras en este caso obviamente vamos a usar el crimson witch no quiere decir que sea el último el único set pero bueno desde que más partido le va a sacar porque recuerden que ya hace full ataques de fuego con lo cual estaremos maximizando la bruja carmesí y no quiere decir repito que sea el mejor ser o el peor vale hay otras formas de armarlo como también puede ser el del vagabundo si no más recuerdo que es uno de los dos sets que votan los jefes los jefes de semanales con lo cual pues bueno también podemos usar o tirar por esa opción pero como siempre chicos voy a tratar de mostrar lo que muestra en este caso gobelín nuevamente pido un agradecimiento para él por todo ese esfuerzo y obviamente aquí nos muestra pues básicamente cuáles son las mejores armas que puede usar ya fe en este caso nosotros tenemos el win zip que básicamente es el último libro que les he mostrado y es el que tengo aquí con ella y a ver dónde estás que es este de aquí obviamente yo lo tengo 60 lo pueden subir 80 y les va a dar más daño crítico con lo cual pues obviamente puedo maximizar a mi ser a probabilidad crítica y pues obviamente sacarle el mejor partido posible al personaje y con qué personaje se puede usar a jam face básicamente podemos usarla con todos estos que están aquí no quiere decir que sean los únicos el que probablemente le saque más partidos sería sin que es benito porque obviamente va a darle el ataque pero no estoy muy seguro porque entonces no sé si le daba a los de tipo de ataque lejano por general creo que benito le dan a más a los que bueno olvidarnos no dije nada y tenemos en este caso a la coco cabra que obviamente pondría su área de efecto haciéndola soporte lo cual maximizaría el daño de ella en país de todos los que están ahí si quiero hacer más daño pues bueno en esa composición pondría a benito pondría a sacar rosa y pondría a la coco cabra y con eso ya maximizaría el daño pero no quiere decir que sean los únicos por ejemplo es que aparecen albedo aparece el shangling aparece diona y aparece por ejemplo official como otros personajes alternativos cuáles son los talentos que hay que subir aquí están y cómo tenemos que armarla vale aquí nos muestra también de este lado cómo debemos armarlo o cómo debe ser el ideal de un personaje de jam face para ser armado y bueno chicos por último quería mostrarles sobre lo que es camisato ayaka yo sé que ya se ha alargado el vídeo chicos pero espero que esto les sirva para aquellos que tienen algunas dudas sobre si tirar o no al baño es malo es bueno o no ya eso es decisión de ustedes bien aquí tenemos un poquito de camisato ayaka repito no les puedo mostrar personaje porque para empezar no ha salido y no voy a tenerlo en su momento cuando salga no porque no lo quiera no porque sea mala persona se repito sino porque precisamente es un personaje que en este momento no me hace falta a mí vale en su momento va a ser un buen personaje como todos y como siempre les digo a mis suscriptores del canal realmente importa que a ti te gusta el personaje y que sepa sacarle el máximo provecho posible vale en su momento puede ser que no salga con algunos personajes que ayuden a beneficiar su forma de jugar pero en un futuro puede que si salgan algunos personajes que ayuden a elevar el uso de este personaje como pasó en un caso particular de caella que salió el set de nómada del invierno y se mejoró muchísimo acá ella y empezó a usarse cuando se le tenía pues prácticamente en el olvido aquí tenemos pues obviamente el ataque normal tenemos el cargado y visualizamos que es una forma de atacar bastante interesante y algo normal y sencilla vale aquí nos dice que se gusta cinco gropes aquí nos dice lo que hace cuando hace un ataque cargado esto obviamente no me voy a poner a traducirlo porque se me vaya el vídeo al a muy largo de por si ya es largo aquí nos muestra algo interesante que me ha gustado de camisato ayaka es este ataque que es básicamente la e con lo cual pues prácticamente puede meter un campo de hielo con lo cual puede ser que en algún momento también se pueda usar como forma de recargar las habilidades de otros personajes imagínense que yo meto por ejemplo el ataque de camisato ayaka con la e y empiezo a pegarle a esos personajes con fuego les voy a hacer mucho mucho más daño es fácil por de usarla como un soporte si yo quisiera no estoy diciendo que sea lo más efectivo pero puede meter ese campo de hielo y permitir constantemente yo esté haciendo vaporizado si no más recuerdo el nombre sí o la reacción entre fuego y hielo vale con lo cual estar haciendo mucho daño y a la vez me puedo recargar bastante rápido encima es un ataque de tipo área que le pega a más de dos muñequitos y me traigo a decir que le pegará más y con lo cual puede ser bastante buena tirar por ella como una especie de soporte por lo que estoy viendo pero al parecer la mayoría de la gente lo va a empezar a usar como dps lo cual tampoco es malo vale aquí nos dice que invocó una flor tenemos los talentos obviamente talento se refiere a por ejemplo cosas que puede hacer ella dentro de su pool de habilidades que es básicamente como mona sí que se va a poder meter por debajo de la tierra y cuando salga pues obviamente su espada se va a incluir de crío vale aquí nos menciona un poquito de esto que es el reemplaza al esprintar básicamente se oculta como ya dije como mona y pues obviamente va a ser un ataque de tipo crío cuando sale de él prácticamente cuando sale debajo de la tierra pues mete una especie de hielo al personaje que esté cerca a él y encima su arma se va a incluir el de hielo vale como talentos tenemos devastación glacial que básicamente es su habilidad final sí con la cual pues va a tirar una especie de remolino hacia adelante y estará haciendo mucho daño a todos los personajes que se pongan delante ella con lo cual también la convierte en una habilidad de tipo radio es decir una tipo a una habilidad de área con lo cual pues también es muy bueno inclusive para hacer como una especie de soporte lo único que habría que ver es si esa habilidad no empuja a los personajes porque si empuja a los personajes tienes que seguirlos al infinito y lo cual no te conviene como tal en el abismo le bien ráfaga de ventisca aquí nos explica un poquito de la habilidad al término de la versión provoca una explosión que inflige daño crío en el área y creo que es esto de explotar a ver ahí está y ahí está esa pequeña explosión me imagino que con el transcurso de las constelaciones pues básicamente se hará un personaje mejor aquí te cuentan un poquito la historia de ella algo que me ha llamado la atención de esto es que probablemente no estoy diciendo que vaya a pasar nos habla de que ya tiene un hermano lo cual quiere decir que a futuro puede ser que el hermano sea un personaje jugable así que nos llama me llama mucho la atención este contexto de la historia de ella vale no quiero decir que va a ser un personaje jugable pero puede en un futuro mi joyo sacarlo si quisiera y será canónico pues básicamente va dentro de la historia de ella ya recuerden que ya ha pasado antes muchos personajes mucha información de este juego nos hablan de personajes x y y después salen como si nada y son parte de la historia vale aquí nos habla un poquito de ella nos da algunas noticias interesantes nos habla algunos secretos de ella que obviamente no se los voy a leer porque ya se me acaba el vídeo las aficiones la comida que más le gusta y pues bueno eso ha sido todo pues prácticamente por este vídeo chicos yo les agradezco que hayan llegado hasta aquí muchísimas gracias si les ha gustado el vídeo denle un like comenten compartan suscríbanse si realmente les interesa si ya saben recuerdo esto es mi primera vez hablando sobre un banner yo casi nunca hablo de esto porque igual me trabo me pongo nervioso lo que tú quieras y es demasiada información para controlar pero si puedo recomendar personas como paquino como tieso como punto pavo que aunque nunca he trabajado con ellos son personas que si se dedican a hacer más en este caso más en este caso paquino que es una persona que respeto precisamente porque yo vengo de jugar monster hunter y él ha sido una de las personas que ha jugado ese juego tanto ya creado tantas guías que considero que visualiza todos los puntos de vista de un personaje y lo maximiza en su capacidad no quiere decir que él tenga toda la razón pero es una de las personas que confío a la hora de que usted pueda revisar las guías y como dato final chicos pues simplemente agradecerles y pedirles que pasen a la página de gobelín que nos ha permitido ver las guías básicas de cada personaje cuando salen y para mejorarlo y usted tenga una orientación para poder tirar y saber si realmente vale la pena ese personaje no les digo como tal composiciones porque esa parte es un poquito más complicada y lleva mucho tiempo explicarla de una manera correcta y tendría que ser un vídeo para cada uno de los personajes aquí solamente un vistazo al banner y espero les haya gustado y recuerden esto es mi opinión no quiere decir que sea veraz o sea lo único que exista o sea lo único que tenga valor así que bueno chicos yo subirme despido no sea antes de decirles algo de su presencia tiene muchas ganas de estudio nos vemos hasta la próxima y salven a su princesa y no dejen que nadie se diga que no pueden hacer lo que quieren en la vida nos vemos adiós